Somos VER TV, la mejor programación, y la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en los países del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estado de periodismo local y regional. Tres, dos, aire. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en HD, edición central. Central y porque es viernes también, porque todos estamos dispuestos para informarnos, esperando el fin de semana. Y también tendremos invitados mucho para compartir en este viernes. Por supuesto, con Renata Los Rodríguez, que está con nosotros. Reina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ema. Buen viernes para cada uno de ustedes también. Y listos hasta las 22 para hacer Noticias en HD con lo de siempre. Por supuesto, renovando los diferentes titulares, las diferentes voces, las informaciones, entrevistas ya realizadas. Corresponsales que ya nos estarán llevando hacia diferentes territorios aquí en el sur, sur provincial. Como así también, invitados que aportarán más información. Y vamos a, mismo, si te parece, Reina, a comenzar con este movimiento tan importante que tenemos hoy. Porque ya tenemos contacto con Tío Delina. César Laborde está con nosotros. Así que, César, buenas noches. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leina? Hola, Renata. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Por supuesto, atentos a la información que tenés para compartirnos. Estamos en un proceso que puede tomarse elecciones, de vacaciones. Bueno, al mismo tiempo están pasando en simultáneo muchas cosas. ¿Y cómo esto tiene su efecto así en Teodolina, César? Teodolina lo vive tranquilo. Las vacaciones con jornadas de cine. Tanto en el Teatro Julio Gutiérrez Martín, donde la comuna está proyectando varias películas durante esta semana. Y el fin de semana del 30 vamos a tener una serie de películas también proyectadas en la italiana, de cara a la finalización de las vacaciones de invierno. Se ha dado esto para todos los chicos, ¿no? Que hoy, por ejemplo, en todo el conflicto, la plaza estaba colmada de chicos mateando, jugando, disfrutando de sus vacaciones. Y además, César, pudimos estar dialogando en los últimos días con Pablo Lejer, si bien lo menciona, desde el área de gestión cultural, donde hacía hincapié a una larga lista de actividades que pretenden recorrer diferentes espacios de la localidad de Teodolina, como así también, en este caso, de recorrer los diferentes espacios en Teodolina, poner en valor muchos de ellos. Y siempre, más allá de que sea una propuesta para ser un espacio de contención, de entretenimiento para las infancias, los jóvenes, preadolescentes, también siempre dejar algún otro mensaje o dándole cierta profundidad a estas actividades, desde la reflexión, el pensamiento... Sí, sí, todas actividades pensadas, que dejan una enseñanza a los chicos, si a los no están chicos. Exacto. También tiene que ver con la agenda cultural. Hoy, 21.30, se va a estar dando la segunda función de La Virgen del Colibrí, que va a terminar este domingo, también con otras funciones a las 21.30, una obra que estrenó allá a sala completamente llena. Ya estaban vendidas las de esta noche, y creo que también gran parte era el domingo. Así que, un éxito La Virgen del Colibrí, que se está dando en este fin de semana, y todo lo que tienen que ver las actividades con el Día del Niño. Además, el domingo va a haber actividades en la plaza, esperemos que no se cumpla el pronóstico de lluvia para el domingo, pero va a haber mucho entretenimiento y mucha agenda para los chicos. Muchos, Hernán, optan por quedarse. Hoy hay quienes también eligieron viajar, salir, recorrer la Argentina. ¿Cómo es en Teodolina? Porque el ofrecimiento también, en cuanto a paseos y lugares para encontrarse, también hay variedad en este sentido. ¿O se ha elegido la ruta? No, ya ha elegido mucha gente, se ha quedado. Algunos de los que pudieron se han ido a algún destino turístico de Argentina, pero lo más son los cocos. La mayoría se eligió quedarse acá, obviamente, pensando mucho en las vacaciones de verano, ¿no? Claro. César, y por otro lado, preguntarte, porque se me venía recientemente a la mente, y digo, gracias que me acordé, ¿qué nos podés contar sobre, en este caso, la historia de Felipe y Santi, que realmente se han vuelto virales y que su historia ha alcanzado todo el territorio ya nacional? Que este próximo fin de van a estar en un programa, precisamente, La Peña de Morfi, estos dos niños de ocho años que realmente dejan un mensaje y justamente ayer, a raíz del Día del Amigo, han repercutido todavía aún más en las redes. Sí, Felipe Gutiérrez es parte integrante también de la Escuela de Música, incluso su profesor, José Carrizo, quien nos acompaña junto con Norberto Ortiz, el Poto Ortiz, lo acompañan en el tema de los músicos, la guitarra y el bombo, pero Feli toca su propia guitarra, ya hace aproximadamente un año, año y pico, que viene transitando varios escenarios de las peñas locales y también en el verano estuvo arriba del escenario en la Feria de Arte Criollo, también estuvo en varios lugares ya, en Arriveños, Arenales, Ascensión. En la Peña Horacio, Guaraní. Exactamente. Y con Santiago Nocera, son amigos desde primer grado, las mamás, bueno, las familias también son amigas y ellos se reúnen siempre todos los martes a compartir música. A Santi le gusta mucho la música del folclore, por eso empezó a tocar el bombo, así que han hecho un encuentro muy, pero muy lindo, muy también especial. Santi tiene discapacidad motora, pero va a la misma escuela que Felipe, la Escuela Fiscal 177, realmente son muy unidos y disfrutan mucho cuando se juntan a tocar y a cantar. Ya los vamos a tener aquí en el Verte B porque estamos charlando con su mamá permanentemente, con Ivana, y en este caso advertimos también para que los puedan disfrutar, acompañar que este domingo van a estar en la Peña de Morfi, así que a estar atentos a esta producción también. Y se viene por otro lado, si bien ya casi a fin de mes, si mal no recuerdo, un nuevo aniversario de la Perla del Sur Santa Fecino. Exactamente, se están haciendo algunos festejos, va a ser el próximo 30 de julio, que es un aniversario de Teodrina, ahí estamos, bueno, viendo la información para después comentarles a ustedes lo que tienen que ver, cómo van a ser los festejos, ¿no? Excelente. Hernán, ¿cómo están trabajando también en este proceso de elecciones? ¿Cómo se sigue fortaleciendo el aspecto de salud? También en cuanto al polo educativo sabemos que hubo importantes inauguraciones. Bueno, ¿cómo viene todo en la marcha de este proceso de elecciones? Bueno, se hizo el proceso de elecciones, tres fueron las listas que se presentaron, dos iban por Juntos por el Cambio y la de Néstor Fortuna por el Justicialismo. Clara victoria del oficialismo de Joaquín Poleri, por más del 55% de los votos, que dicta que en primarias no habría ningún problema. Igual, la fórmula de Galacto sacaron 900 votos, 976 votos, que vamos a ver cómo van a ser repartidos de cara a las primarias. En vista de esto, también el gobierno de Teorina inauguró la Universidad Launova, donde se van a empezar a dar cursos y tecnicaturas en lo que resta de este año, para así en noviembre ya abrir la inscripción para las carreras. Una de las carreras que va a haber es analista en sistema. Vamos a ver las demás, porque Launova tiene muchísimas carreras y según se vaya dando el interés, va a tener clases aquí en Teodelina. Y en este caso, preguntarte cómo comenzó aquel, si podés hacer un breve repaso, aquel inicio de este proyecto, de esta gestión, para que pueda estar Launova, en este caso entendiendo la cercanía claramente que tiene la localidad de Teodelina, con el límite allí, con la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo empezó esta gestión? ¿Dónde finalmente se inauguró? ¿Cómo se logró tener el edificio, si se construyó desde cero? Y dentro de todo este variante de preguntas, consultarte. ¿Cómo se rigen para decir, bueno, empezamos trayendo esta o aquella carrera y no esta, por ejemplo? No, este es un proyecto que empezó Joaquín Poleri hace ya un año y medio, con la gente de Launova, como Teodelina es provincia de Santa Fe, territorio de la Universidad Nacional de Rosario, se hizo un convenio entre ambas universidades para que Launova pudiera estar en Teodelina, porque quedaba mucho más cerca. Y después, la cooperativa Unión y Fuerza tiene el edificio arriba, donde anteriormente funcionaban las oficinas de esta cooperativa, que cuando vieron que era una universidad y que iba a ser enteré para capacitar jóvenes y demás, automáticamente se hizo el comodato, y estaban muy, pero muy contentos de que la universidad esté funcionando ahí. Y la universidad va a estar en la entrada prácticamente del boulevard que nos lleva a Valnero y Ledelo, calle Diego de Albiar y boulevard Leo Ramón Nino, finalización de avenida José Roberti, ahí va a estar la universidad que realmente, bueno, promete traer varias carreras muy lindas, y bueno, un beneficio para los jóvenes más cercanos. Cuando quieras se cambian. Y hay que hablar de los jóvenes de Teodelina que están terminando el quinto año. Bien, Hernán, esto, como dijiste, trae también aparejado la posibilidad de generar, sí, ¿no es cierto?, mayor presencia de los jóvenes, elegir el lugar, el arraigo. Hasta ahora, hasta el momento, ¿dónde se dirigían? ¿Venado Tuerto estaba dentro de estas posibilidades? ¿Algún otro sector, alguna otra provincia? Bien, Hernán, ¿qué otra información nos convoca para informar a la gente desde Teodelina? Por ahora venimos bien, bueno, entre otras cosas que quedaron, se están haciendo todos los trámites para que Teodelina tenga una sede de fiscalía aquí presente con fiscal y todo. Eso lo anunció la comuna de Teodelina, el gobierno de Teodelina, que muy pronto calculamos que Teodelina contaría con una sede de fiscalía en la localidad para que mucha gente no tenga que viajar hacia Venado por el tema de las denuncias y demás, y el seguimiento de casos. Bien, perfecto. Vamos entonces a seguir de esto, también en materia judicial y esta posibilidad que podría llegar a darse. Hernán, te toca también trabajar en alguna de las expos. Sabemos que la nuestra, Reina, estaba muy próximo, aquí estamos con los días contados, la verdad para Expo Venado 2023 seguramente... Menos de un mes. Menos de un mes. Creo que el 21 va a ser el último día de la Expo Venado, teniendo en cuenta que comenzará 17, 18, 19, claro, viernes 17, sábado 18, domingo 19, lunes 20... Ay, no, a ver, vamos a chequear bien en el calendario por si hayas dudas. Estamos en 21, sí, no, definitivamente menos de un mes. Agosto se va a realizar el viernes 18, iniciando sábado 19, domingo 20, y lunes 21 de agosto justamente estamos a un mes de vivir la última jornada de Expo Venado el próximo mes. Exactamente, además también entre medio nosotros estamos viajando a la Rural de Palermo, vamos a estar el próximo lunes, lunes, martes y miércoles, el lunes se va a dar la cita de los premios CITA, premios a la innovación tecnológica que se da todos los años en la Rural. Estamos invitados y vamos a estar presentes en los premios para hablar con quienes sean premiados. Esto va a ser el lunes, después vamos a hacer toda nuestra cobertura martes y miércoles, obviamente, con las imágenes para VAR TV y también para Hablemos de Campo TV, como lo hacemos siempre todos los sábados por VAR TV. Muchísimas gracias Hernán, te dejamos un fuerte abrazo hasta cualquier momento. Abrazo grande, que tengan el mejor fin de semana que puedan tener, nos volvemos a reencontrar el lunes en Picada Noticia en vivo en directo desde Palermo, que la pasen bien. Así será, gracias igualmente. Así charlábamos con César Hernán Laborde desde la localidad de Teodelina, repasando y actualizando diferentes cuestiones y a prestar atención también, en este caso, para tener en cuenta la Perla del Sur Santa Fecino como otro espacio, si deseas quizás, o si justo tenés la posibilidad de viajar, hacer este turismo de cercanía. Te vas hacia Teodelina, que tiene, por supuesto, los espacios verdes permanentemente a disposición, pero también con fechas puntuales de diferentes propuestas que Pablo Lejer, desde el área de gestión cultural, nos estuvo contando, como así también algunas detallaba César Laborde. Y desde ya, a través de las redes sociales, si las utilizamos para bien, siempre vamos a obtener buena información. Así que en Instagram o Facebook del gobierno de Teodelina vas a encontrar también la advertencia de todos los detalles. Renna, si te parece, avanzamos con los datos del tiempo. Está bien este tiempo, 17 grados 4 décimas. ¿Sabe que le iba a decir que justamente con lo que usted comentaba dentro de lo de Romoso, que es Teodelina, por qué no disfrutar hoy también de la pileta más grande de Argentina, ¿no? Claro, aún no está habilitado, obviamente. Está en el receso de vacaciones justamente la pileta y no estaría funcionando. Pero bueno, lo dejo con los datos del tiempo, a ver qué nos dice, qué nos dice. Perfecto, 17 grados 4 décimas. Ahora, Renna, estamos en una temperatura muy alta, lo que sería una máxima, por supuesto, para cualquier día, mayormente primavera, para no decir invierno. De los mejores días, sí, bueno, 17 grados 4 podría llegar a ser la máxima. Pero no nos quedamos aquí porque la humedad hoy estuvo tremendo. 88% sigue sostenida la humedad. La presión atmosférica 990.5 hectopascales. El viento sopla del sur a 3 kilómetros por hora. Ese viento del sur nos va a acompañar durante la madrugada, la mañana del día sábado. Pero atención que durante la tarde y noche rota al viento del norte. ¿Cómo vamos a dormir mañana? Por favor, sábado mínima de 14, máxima de 24 grados vamos a tener. Este sería el día, podemos ir insólito, el día que verdaderamente viene a marcar un antes y un después el sábado. Este día sí es así, señor productor, porque el sábado mínima de 14 arrancamos con una mínima que podría ser tranquilamente sí una máxima de invierno y ya estamos pisando temperaturas primaverales únicamente para el día sábado porque podemos ver que decae, vuelve el frío. Hoy era asombroso ver mucha gente con remera. Hoy ya estábamos todo livianito, los venadenses y más allá también, casi en todo el país. Este fenómeno se replica sábado mínima de 14, máxima de 24 grados. ¿Qué sucede el domingo? ¿Por qué decae? ¿Por qué cambia tanto? ¿Qué pasa? La última semana de julio se quiere ir con estas temperaturas en baja. ¿Qué sucede los primeros días de agosto? Todo esto les vamos a contar en minutos sobre el final de este episodio de Noticias en HD Edición Central. Y mientras tanto, Emma, seguimos repasando diferentes informaciones que ya comenzamos a compartir con ustedes porque desde ya tendremos información que tiene que ver con algunas producciones de libros que están haciendo sobre barrios puntuales de la ciudad de Venado Tuerto. También reuniones que se van a estar dando en relación a seguir tratando el tema y de algún modo difundir información que tiene que ver con el cannabis y su uso medicinal. Por otro lado, también vamos a estar repasando información desde lo económico y varios detalles más como así también entrevistados que ya mencionábamos anteriormente. Pero ya mismo vamos a ir con la palabra del licenciado en Economía, Ezequiel Coelho, quien además integra parte del directorio del Centro Comercial e Industrial y además lleva adelante en conjunto con otros profesionales el Observatorio Económico. El VerdeB se acercó para hablar con Ezequiel Coelho y desde su lugar, desde su mirada, hacer un análisis de la economía actual. Voy a charlar con Ezequiel Coelho porque se conocieron los nuevos índices de inversión, el aumento del dólar, los costos de vida y ustedes que trabajan, hacen un trabajo local en el observatorio. Quería que me cuentes un poco dónde estamos parados y por ahí la proyección ya pasando la mitad del año. Ezequiel Coelho, es todo muy imprescindible en la Argentina. Buen día. Buen día, Santi. Bueno, bueno, ya hay un importante escarparado. Se encuentra con índices de los grupos que aumentan 30 pesos, 35 pesos, una gana, 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 una gana. Hay un cliente que tiene investigadoras de alimentos y de productos y hay fábricas muy reconocidas y solo te están mandando dos o tres productos de toda la gana. Y bien, entonces estamos viviendo una situación que cuando las empresas productoras empiezan a escatanar todo esto, ya sabemos cómo se generan. Hacemos que el servidor va y ofrece a los comerciantes una gana de productos que tiene. Y viene porque se mandan y se mandan lo que se quiere. Si se le lee, se echan. Bueno, nosotros mandamos de red, pero por ahí dentro de 15 días nos mandamos. Ya sabemos que cuando las grandes empresas no empiezan a alargar productos de verdad. Claro, claro. Así que, bueno, estamos a la expectativa y obviamente siempre en Argentina vivimos en la montaña de Sasa y en esa medida de la Sasa se acelera mucho más cuando estamos en época regional. Bueno, estamos en época regional, estamos en un panorama muy funcionado y obviamente esto nos ayuda a todo el tema de la Sasa. Además, hay 25 tipos de cambios que hay y hacen que cuando vayan a sacar el costo de otro producto no sirvan de otra rapa, básicamente. ¿Ese qué punto tiene que ver el tema de la devaluación del peso, el salir a comprar, el aumento del medio de las cosas con el ritmo diario de los trabajadores del asalariado que cuando llegan a paritarias puede lograr algún tipo de aumento pero siempre queda por detrás de la inflación? No, obviamente, a ver, pensemos que nosotros tenemos una economía de cuácido. Claro, claro. Si se me puede decir que aquí hagan palabras porque si el salario de la Sasa ya te enganchan con los candidatos especiales, ya hablemos de eso. Cuando vas a vender una casa, cuando vas a comprar una casa, y no te dan el precio. ¿Entiendes la relación? Ajá, pensemos que también con la cantidad, con la devaluación que tenemos, si vas a dar un precio en la casa, millones de pesos, es bastante. Y es exorbitante. O sea, no solo que parece exorbitante. Es exorbitante. Entonces, obviamente, no queda el día a día. Ya venía en la época de vacaciones que hemos de más de consumo. Y vos decís, ¿cómo? Si no está yendo tan mal como el país, los centros turísticos de gobierno están llenos, los de las Sasa están llenos de turistas de extranjeros. Y también hay una realidad, ¿sí vos? No tenemos la expectativa de poder hacer una inversión, de poder comprar una casa, de poder comprar un auto, sabiendo que tu cuñeda se devalúa permanentemente. Y vas a tratar de atesorarlo de la manera que sea, de la Lulú o si conoces otras alternativas, como de la Lulú, porque contifique, lo vas a hacer. Y si no, vas a ir a gastarlo antes que no lo puedas hacer. Y es lo que le está pasando a muchos lugares. Pero que lo pensemos, pensemos en esto. O sea, en otro momento, en la línea medianamente normal, ¿qué se hacía? Tuvías tu gasto, tenías tu crédito hipotecario, tu crédito plenario, depende de lo que estabas haciendo, y por el resto, te ibas de vacaciones, te tomabas un fin de semana. Por hoy, ¿qué es parte del crédito plenario? Hay crédito impunitario, uno no lo tenés. Y en muchos lugares, esa franja de crédito, fue ocupada por refinanciación de tarjeta de crédito, que también hay una realidad. O sea, independientemente de los beneficios que brindan los bancos en la tarjeta de crédito, si uno realiza gastos de 40,5, también hay otra alta gama de lugares que están financiando su compra mensual de alimentos, productos de licencia, con las tarjetas de crédito. Se hace una pelota que no la pueden frenar y tienen que caer en crédito de refinanciación para eso salvo. Bueno, en esa realidad estamos los que andamos de bien el día a día. Eso quiere. En ECOFIR te debes hacer seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias medias las 24 horas, traslados, visitas comisarias, ferfería y consultorio médico virtual. En ECOFIR te ofrezco cobertura nacional y transnacional. Cuidamos a los hijos a través de nuestros servicios de teletría y también te brindamos 50% de recuento en farmacias. Contamos cobertura para establecimientos sociales protegidas. Para más información, ingresa a las redes sociales o a www.encofir.com.ar En ECOFIR, una empresa que sabe qué haces. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy es en las obras frente a tu casa. Porque nosotros quisimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confía en nosotros y nos hace actualmente en cada uno. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obra. Hacemos obras esenciales para la salud. Invertimos más de 33 millones de pesos en hospitales provinciales. Memoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obra. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Alguidad y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevrolet donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevrolet. Una empresa de Grupo Quijada. Si sos actor, músico, bailarín, Verde TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Dove. Goce familia. Envíanos tu material por WhatsApp al tres cuatro seis dos sesenta y seis setenta y siete cero cero. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver que ve y domingos en familia resaltan tu talento. Te esperamos. Cobrar tu sueldo está muy muy bueno. Y es mucho más. Elegí cobrar tu sueldo de Crédito. Elegí mejor beneficios. Banco de Crédito dos, la base solidaria. Y gustosos, ya estamos con la invitada de esta noche que nos va a llevar ya y nos invita a recorrer la agenda de este fin de semana o mejor dicho de lo que viene también porque el Galpón del Arte lanzó para esta primera semana el fantasma del galponcito. Pero ahora tenemos aquí en los estudios y le agradecemos por estar como así también a Aspra y a Nina que nos están acompañando detrás de cámara estas dos hermosas niñas. Y vamos a charlar con su mamá Mariana Alurralde que también estará desplegando toda su expresión artística con muchas propuestas desde el próximo lunes en el Galpón del Arte así que saludamos a Luisina Chiquiripau si así se dice o a Mariana Alurralde ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Ahora Mariana Alurralde. Ajá, claro. ¿Cómo surgió el nombre el bautismo de este personaje podemos decir? Sí, tuvo como dos etapas el nombre de Luisina un día estaba por salir a actuar y no tenía nombre era la única de todos los payasos que estábamos por salir a escena hace muchos años atrás y no tenía nombre y uno de mis compañeros me dijo a mí me gusta mucho Luisina justo antes dos segundos antes de salir a escena así que salí y era Luisina. Y después Chiquiripau que es el apellido fue quedando de a poco nada mi compañero que también es payaso y es músico siempre me decía un apodo que era como Chiquirri o algo relacionado a mi tamaño y quedó Chiquiripau Luisina Chiquiripau así que bueno así se fue armando el nombre Mariana ¿cómo surge tu vocación por esto? porque no se encuentra mucho hoy puntualmente lo hablamos Mariana que está muy involucrada en la cultura y nos decía no hay muchas personas muchas artistas que se dediquen a espectáculos para niños y que esto abarque también por supuesto a la familia ¿cómo va surgiendo en tu historia en tu trayectoria el inicio? si mirá yo arranqué a los 13 años a hacer teatro en el taller de teatro que había un taller de teatro alternativo en el colegio normal que lo daba Horacio y a partir de ahí empecé a entrar en conexión con el galpón del arte primero y después con el centro de expresión joven en su momento no sé si algunos más grandes se acordarán y ahí con la murga de los chiflados de la bota y antes ya en galpón del arte con el circo con los malabares y demás y ahí empezó como a entrar el bichito de la curiosidad y en relación a todo lo que tiene que ver con los circenses y dentro de los circenses lo que tiene que ver con el clown que hace muchos años atrás con unos amigos un día descubrimos que era algo que se estudiaba que se daban clases que dijimos ay mira estamos haciendo cosas que son muy parecidas y que no sabíamos que había digamos una rama del teatro que era exclusivamente dedicada a la técnica del clown y empezamos a investigar y empezamos a viajar primero un compañero que me acuerdo que hace como 20 años atrás hicimos una venta de empanadas para que él pudiera hacer el viaje a Buenos Aires e instalarse 20 días allá hacer un curso nos trajo un poco de información y después cada uno fue armando su camino y en mi caso empecé a viajar mucho a Buenos Aires a hacer cursos bueno seminarios a tomar clases allá con gente que en ese momento yo no me daba cuenta pero hoy a la distancia gente muy reconocida en el ambiente de los payasos digamos de todo el ambiente del clown y bueno y ahí empezamos de a poquito primero con la murga después con los espectáculos callejeros después nos dimos cuenta que eso que hacíamos tenía una técnica específica después empezamos a estudiar y así o sea que desde los 13 años hasta hoy que tengo 37 siempre estuve y estuve en relación con los con los circenses con el clown con el teatro Mariana y en este caso preguntarte después ya vamos a preguntar específicamente por Luisina pero en este gran recorrido que has hecho formativo de aprendizaje desde lo práctico lo teórico ¿qué es lo que busca dar un mensaje y qué busca ser un payaso? ¿cuál es la esencia? porque también nos encontramos con diferentes quizás tipos de payasos que se pueden crear como personajes sí por supuesto cuando uno piensa en la palabra payaso o en lo que tiene que ver con la técnica y demás el abanico es inmenso es enorme hay muchos estilos pero yo creo que siempre y no solo como payaso sino también como artistas cuando uno tiene la posibilidad de comunicar algo tiene que aprovechar ese espacio y utilizarlo no solamente para entretener sino también para comunicar algo para poder decir para poder expresar algo que tenga que ver también con lo que uno siente con lo que uno piensa algo así como pensar el arte no vacío de contenido digamos que por lo menos es la búsqueda que yo siempre he tenido y aún más teniendo en cuenta que directamente quizás los espectadores objetivos tiene que ver con la infancia con la niñez y por supuesto esto siempre conlleva que los adultos quieran ir o obliguen en muchos casos al niño a ir para poder el adulto disfrutar también de esto y preguntarte siempre estuviste como espectador a los más pequeños o has generado también algunas producciones para los adultos para otras edades si en realidad cada vez que uno habla de payaso siempre piensa más en un público infantil y en mi caso siempre me sentí más cómoda con el público adulto entonces muchas veces las cosas que he armado como payaso han sido dirigidas más adultos pero bueno también digamos abarcando el público infantil y hubo un momento en el que hacíamos no sé por ejemplo varietés solo para adultos no porque se hablaran de temas que no puedan ser escuchados por niños sino porque estaban más dirigidos a un público adulto justamente y después con el tiempo empezar a amalgamar como esas dos instancias como poder hacer un espectáculo que sea para toda la familia que no solo sea para niños sino que también involucre a los adultos y que como todo espectáculo cada vez que uno ve un espectáculo que es para niños siempre hay un guiño a los adultos bueno Luisina tiene mucho de eso y el adulto siempre tiene su niño interior que tendríamos que seguir por así decirlo regando o nutriendo permanentemente y muchas veces quizás no se hace sin hablar Mariana quería consultarte desde tus inicios bueno las herramientas que utilizabas en ese momento siguen siendo útiles para estos tiempos viste que ha corrido tanto tecnología al medio todos los avances es lo mismo o bueno hay que realizarse nuevamente rediseñarse sería la palabra nuevamente como es tu caso si lo que tiene que ver con el circo siempre son cuestiones que van como modernizándose un poco en su momento nosotros hacíamos no sé ahora se me ocurre pensar en un ejemplo malabares con fuego y de repente aparecieron clavas de luces que eran mucho más modernas y demás y bueno y después a partir de la pandemia todo lo que tuvo que ver con lo virtual y que a mí particularmente me costó un montón fue algo bastante complicado para mí el tema de la virtualidad de lo teatral de combinar digamos estas dos formas que tienen mucho contacto con el público la técnica del clown trabaja justamente con eso con la respuesta del otro así que sí depende desde qué lugar se mire hay que estar en constante formación y movimiento y el público cambia y los niños cambian y las propuestas que uno hace dependen dónde las hagas para qué edades sean tienen una respuesta diferente entonces bueno uno siempre va navegando ahí ¿no? Mariana y en este caso bien describías que obviamente hay muchísimas formas de poder crear o darle vida a un payaso también teniendo en cuenta lo que vos sentís porque sos la que le pone el cuerpo la mente etcétera etcétera en escena y en la creación y proyección desde un inicio ¿qué depositaste en Luisina Chiquirripaun? ¿quién es Luisina Chiquirripaun? Bueno un poco esta técnica lo que hace es potenciar digamos todo lo que uno es ¿no? lo rico y lo que a mí tanto me atrajo de esto fue que en realidad uno no hace de un personaje exterior a uno digamos uno no crea un personaje como por ejemplo no sé decir el personaje de una mujer no sé adinerada o algo por el estilo sino que en realidad uno es lo que es potenciado a la 25.000 potencia no sé entonces bueno también se trabaja un poco con todo lo que tiene que ver con lo personal con lo que a uno lo trauma con lo que a uno le resulta que sería un defecto para muchas personas podría ser un defecto ciertas cuestiones físicas además bueno en el payaso las transformamos en virtudes y todo lo que tenga que ver con las imposibilidades o con los fracasos de cada uno se transforma de alguna manera en una potencia poética escénica que bueno que es digamos parte de lo que me atrae de eso así que Luisina es mucho de lo que yo soy y mucho de lo que en la vida cotidiana o de civil si se quiere no soy claro pero que sí digamos y que Luisina te lo permite ser sí exactamente pero digamos es lo que soy también aparte de eso si bien en la vida cotidiana como uno por ahí creería que porque uno se expone y demás es extrovertido y demás bueno en mi caso no es una antítesis del artista que se la cree o cosa que sale que le gusta exponerse y demás a mí me gusta mucho exponerme detrás de la nariz y no tanto sin la nariz entonces bueno pero cuando estoy en ese lugar soy mucho de lo que soy o de lo que fui cuando era niña viste que cuando uno cuando es niño no sé te pintás o te gusta bueno yo ahora por ejemplo no ando pintada en la calle o no me animo a salir con los labios pintados pero bueno Luisina usa pestañas se pinta es muy coqueta es mucho de lo que yo era cuando era niña que bueno que con el tiempo uno lo va dejando pero tiene que ver con eso Luisina trabaja un mensaje para dejar que con eso se siente feliz transmitiendo logrando el objetivo o es acompañar entretener mostrarse hay algo detrás que le preocupa y en realidad le ocupa y quiere dejar que quede en el corazón de la familia de los chicos si un poco de todo digamos es un recorrido bastante variado en relación a esto de poder hacer reír con algo simple o poder jugar con algo con cuestiones un poco más complejas y reírnos de cosas que nos pasan pero bueno es bastante variado justamente como es dirigido a niños también voy haciendo diferentes voy recorriendo diferentes momentos y bastante variado y si siempre me gusta dar mensajes y Luisina tiene como una cosa muy apocalíptica ¿no? de esta cuestión de de la finitud de las personas y del fin del mundo y de esta cosa de cómo nosotros como humanos nos vamos llevando con nuestras propias acciones a tanta contaminación al calentamiento global a un montón de tecnología que nos de repente nos nos avasalla bueno un poco Luisina también habla de eso no siempre pero en muchos números que hace porque tengo eso no tengo varios numeritos y a veces los voy uniendo y voy armando historias o bueno o separadas pero bueno es muy variado y en este caso cómo es la puesta en escena dentro del galpón del arte en esa sala tan cálida que tiene digamos el público también va a estar participando hará alguna intervención hay que ir preparado cómodo y listo para subirse o sumarse al escenario allí en la sala del galpón del arte Luisina va mucho desde la palabra o también desde los elementos y cierta destreza sí también ahí es un poco variado pero sí todo el tiempo interactúo con el público también participa el público en escena así que los que vayan también tienen que ir predispuestos a saber que por ahí les puede tocar estar en escena con Luisina y también alguna cuestión circense alguna cuestión de destreza pero la verdad que Luisina no es muy muy habilidosa por lo menos en esta etapa antes si antes era más acróbata ahora ya no es tan acróbata ¿hace cuánto que no se presenta Luisina en el escenario? en el escenario del galpón del arte hace dos años hicimos una pequeña gran varieté con otros compañeros con otros artistas de circo y este año justamente hoy hablaba con un amigo que este año es la primera vez que voy a hacer temporada en galpón del arte sola en escena si bien yo trabajo y hago muchos trabajos sola y viajo y hago mi función en callejera o en sala en distintos lugares esta es la primera vez en galpón del arte que voy a hacer una temporada de siete días y que voy a estar actuando sola y aprovechamos para preguntarte esto como viene siendo la propuesta en estas vacaciones de invierno del galpón del arte que aún quedan dos días para disfrutar del inicio de esta primera semana y repasar obviamente también desde cuándo estarás en qué horario y la manera de conseguir anticipadas entradas reservas valor bueno en galpón del arte todavía quedan funciones del fantasma del galponcito esto es hasta el domingo y a partir del lunes vamos a estar con voy a estar con Luisina Chiquirri Pound todos los días a las 15.30 horas hasta el domingo el último día de las vacaciones va a estar Luisina 15.30 horas y la gente puede reservar su entrada comunicándose al whatsapp del galpón que es 3462-320020 ahí pueden hacer su reserva en este caso las entradas van a tener un costo de mil pesos si uno las saca anticipadas o si manda el mensajito por whatsapp y de 700 pesos los socios de galpón del arte Luisina Chiquirri Pound puede ir quizás a algún evento privado si la convocan a alguna celebración familiar de cumpleaños de cumpleaños lo que surja o teniendo en cuenta también que utilizas mucho esto el guiño para los adultos sí he hecho mucho y hace ya un tiempo que Luisina no va más a cumpleaños de niños cumpleaños infantiles pero sí por ahí hacemos algunas sí bien y de esta forma cómo te pueden encontrar quizás en las redes para contactarse con vos para consultarte bueno en redes sociales estoy como Mariana Lurralde Luisina no tiene Instagram pero hoy ni la resguardamos de las redes pero ella es la cara de Mariana Lurralde en las redes así somos como un alter ego ahí Mariana muchas gracias por tu tiempo por venir gracias a Nina y a Afro también que han estado acompañando allí detrás de cámara y desde ya una de las propuestas que ofrece como siempre el Galpón del Arte con tanta producción local benadense y aprovechar a disfrutar este desafío que propone Luisina Chiquiripaun desde el próximo lunes gracias y todos los éxitos muchísimas gracias muchas gracias por la convocatoria muchas gracias así charlábamos con Mariana Lurralde que estará llegando con su payasa Luisina Chiquiripaun desde el próximo lunes al Galpón del Arte porque vale remarcar que sábado y domingo aún restan dos funciones del fantasma del Galponcito así que estas vacaciones de invierno la última semana a las 15.30 ya tenés una posibilidad para disfrutar con los más pequeños pero también obviamente permitirte disfrutar a vos y acompañarnos nosotros hacemos un breve corte y el momento seguimos con más en Noticias en HD Edición Central ya volvemos en ECOFIR para pasar más información ingresar a las redes sociales o a www.encofir.com.ar en ECOFIR una empresa que se haga viajes porque prometimos ciudad de ECOFIR trabajando juntos trabajando juntos en la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una horas hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias El universo Chevrolet está en Chevrolet donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevrolet una empresa de Grupo Quijada Si si es un actor músico, bailarín Ferber TV en tu lugar te invitamos a ser parte de dos mil dos en familia envíanos tu material por whatsapp al tres cuatro seis dos sesenta y seis setenta y siete cero cero porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo Ferber TV en dos mil dos en familia resaltan tu talento te esperamos Sábado desde el final de la fecha el clásico de la fecha de Vivir por Ferber TV Sports canal noventa y ocho de la audición y todas las tres canales de Ferber TV desde las catorce horas toda la fecha con más comentarios e información de las dieciséis horas el clásico de la fecha de Vivir en la edición B el local Sacachifa recibe la visita esportivo a la ciudad vive la emoción del fotocall de la granja por Ferber TV Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen Bolsión Fútbol en la pantalla de Ferber TV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la liga de la liga de la liga de la liga de fútbol la liga más importante del interior del país una de las más importantes de Sudamérica Ferber TV Sports estamos donde vos quieres estar Buenas noches para el doctor Alberto llega el estatal más premiado de Argentina El Equilibriista con Mauricio de Ayud única función sábado de 19 de agosto de Atea Real El Equilibriista inmergable lo que organiza se inventa por la boliviaria de Atea y por la grada web.com ¿Sabías que? El gobierno de Benado de Benado avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Tordego entre Quintana y Belasar tus impuestos vuelven en obras con gobierno de Benado de Atea Real de Atea Real de Atea Real de Atea Real El local Stoocker recibe la visita de Google Fútbol Club Viva el fútbol de la realidad vence por Verde Vesports único canal con los derechos exclusivos de Imbar Venir a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires Qué lindo cuando estamos todos juntos Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Cobrar tu sueldo está muy muy bueno Cobrarlo en Credit Cop mucho más Cien elegir calcar su sueldo en Credit Cop elegir los mejores beneficios Cinco Banco con Credit Cop pero pero Tigo La nueva banca suelera Vamos a repasar la agenda del fin de semana porque hay mucho para hacer y está incluido el viernes El viernes puede todavía invitar para seguir disfrutando del día al amigo que lo estamos organizando con Fede con Manu y todo el equipo para seguir disfrutando del día de la amistad como lo solemos hacer siempre hasta altas horas de la noche Nos vamos a mil nueve veintisiete hoy viernes porque tenemos la propuesta de veinte hasta la hora cero si comenzó hace un rato pero hasta la hora cero ya ha iniciado el día sábado en mil nueve veintisiete multiespacio la tertulia ingreso hasta las veinticuatro entradas mil pesos bueno habrá de todo sorteos regalos música DJs buffet mucha pero mucha música videos va a ser una tertulia con de todo un poco no te vas a aburrir una variedad tremenda en casa y cuatrocientos treinta y cinco sumate entonces a la mil nueve tertulia así se va a estar desarrollando esta propuesta en mil nueve veintisiete multiespacio vamos a continuar recorriendo más eventos más actividades y hablamos ahora de pirulo titánico veintiuno y treinta horas un minuto para que comience esta propuesta en teatro ideal Pérez novecientos setenta entradas en boletería vas, corres, accedes es un espectáculo buenísimo con este personaje espectacular que la verdad que lo recrean de la mejor forma parece que está ahí pirulo vivo pirulo titánico la experiencia de titánico en primera persona con estos tres grandes personajes y sumado uno más porque ahí pirulo también es el gran protagonista de este espectáculo en teatro ideal Omar Olmedo también hoy estará deleitándonos con su peña oficial tradicional clásica hoy desde las veintidós horas para festejar el día del amigo ni más ni menos entradas anticipadas mil pesos en puerta mil quinientos pesos Alejandro Ruiz va a estar hoy Franco Hacks Academia Martín Fierro Claudio Castro Academia Martín Fierro va a hacer lo suyo bailando disfrutando la propuesta con mucha música folclórica el buffet también es un ambiente muy familiar es un ambiente muy lindo para poder escuchar muy buena música para conocer hacerse justamente bajo este lema nuevos amigos y también participar sumarte en cada una de las peñas que cada tanto se realizan los viernes con grandes invitados de la música en Tengo y JG eventos en Paz y Newbery así se concretará esta propuesta tenemos también Rebelde Fest viva en los amigos porque claro no nos quedamos solo en el jueves seguimos festejando el día del amigo y cuatro bandas cuatro bandas estarán en Rebelde Fest en Rudabar Chacabuco 869 esta noche hasta altas horas de la noche comenzando a las 10 con La Bestia del Rock La Bestia del Rock llega con todo su rock and roll ahí con Bachi en la voz espléndida de La Bestia del Rock inconsciente también la hora más alta también es otra de las agrupaciones y se estará presentando este Rebelde Fest desde las 22 horas en Rudabar donde está ubicado en Chacabuco 869 ya es sábado y sábado es con Nuestros Patios Susurran para Infancias de 14 y 30 a 16 y 30 totalmente gratuito libre pasen observen disfruten accedan a esta propuesta de Nuestros Patios Susurran para Infancias en Maipú 966 en la Casa Museo Cayetano Alberto Silva allí se concretará esta posibilidad de que los chicos sean ahora el centro de Nuestros Patios Susurran una propuesta que forma parte de las vacaciones de Invierno en Venado una tarde súper divertida llena de juegos y aprendizajes no solamente para los más chicos de casa para toda la familia es gratuito en Casa Museo Cayetano Silva mañana de 14 y 30 a 16 y 30 también tenemos dentro del marco las vacaciones de Invierno en Venado un encuentro de volei más 21 vení a disfrutar la tarde en el Parque Apuro Volei Recreativo está organizado por la Dirección de Deportes es completamente gratuito es en el Parque Municipal donde también hace algunos días se jugó volei también el festejo por el Día del Amigo y ha pedido al público se vuelve a repetir nuevamente la propuesta el sábado entonces de 15 a 19 horario extendido el día acompañará para disfrutar una tarde con tus amigos en este encuentro de volei para categoría más 21 y vamos a bailar también el sábado porque grandes referentes del baile de la Zumba de salsa bachata y todos los géneros van a regalarnos una clase especial Día del Amigo Zumba específicamente con Caro Díaz y May Bravo Glitter sorteos y mucho más serán los atractivos de esta propuesta allí vemos a ambas que ya están preparando el repertorio de la música para poder disfrutar en el gimnasio y el club en Castelli 6.57 esta clase el sábado 15 horas 700 pesos la clase vamos ahora con la propuesta del teatro ideal el teatro ideal está presentando persiguiendo al impostor este espectáculo con un show en vivo en las 15 horas allí vas a disfrutar de esta hermosa aventura venta en boleterías del teatro venta también en web enterpass.com.ar ahí vemos a Pepa Felicia esperando a todos los chicos para poder acercarse y sonreír y disfrutar y reír y emocionarse también con estos grandes de la televisión que ahora se harán real en persiguiendo al impostor en teatro ideal para toda la familia también para acompañar a los más chicos y disfrutar de las vacaciones de invierno continuamos con la propuesta que Rena nos dio el presente y nos dijo que fue a verla el fantasma del galponcito y si fue a ver esta seguramente va a ir a ver a Luisina Chiquiripaun así es yo estoy intentando hacerme el espacio en la agenda para poder ir tendrá que ser el fin de semana ya que de lunes a viernes hacemos de 15 a 18 de la A a la Z el fantasma del galponcito súper recomendable porque también desde ya el público infantil los más pequeños son quizás el objetivo fundamental pero no es una obra tampoco para decir no, de 2 a 6 años sino que alguien de 10, 11 años puede ir en sí para todo yo voy lo disfruto y siempre uno lo va a mirar desde su subjetividad también y va a rescatar o reflexionar sobre un montón de cuestiones es este mito de un fantasma de lo que se habla muchas veces está bien planteado claro que en los teatros siempre hay un fantasma pero está bien planteado porque en la obra lo hacen desde la ternura entonces para las familias o para los más pequeños no se asusten que no hay nada de oscuridad o tenebroso sino que hay efectos que hacen que la aparición de este fantasmita o la presencia permanente sea desde la caridez y desde una guía que lo que busca es construir y rescatar un espacio artístico y cultural con estos 3 grandes artistas que así los vemos en imágenes reservas 3462-320020 seguimos recorriendo la agenda del fin de semana porque tenemos más para ofrecerles y vamos ahora a la propuesta de Gretel Folmer con Abramos la Puerta para ir a jugar está la verdad que trabajando muchísimo esta propuesta para los más chicos de casa y con un montón de días 19, 20, 21 por supuesto que allí incluye también 22 y 23 fin de semana 26, 27, 28 y 29 de julio en Don Juan salón de eventos de 16 a 17 horas y de 18 a 19 horas porque por supuesto una es para los más chiquitos para los peques 2 a 6 años de 16 a 17 horas para de 2 a 6 años y teen adolescentes de 7 a 11 años será de 18 a 19 horas Abramos la Puerta para ir a jugar Funciones re divertidas te vas con una risa y además te divertís de principio a fin valor de la entrada 1500 pesos seguimos con más iniciativas del Teatro Ideal Operación Ciudad Aventura una mágica amistad surge en este encuentro que los lleva a vivir una aventura una odisea en vivo con Patrol imperdible aseguran que te vas a emocionar te vas a divertir y es una odisea la que pasa este pequeño con todos sus amiguitos entrada general 3000 pesos Teatro Ideal Pelegrini 980 ¿nos vamos al domingo? si porque si nos vamos al domingo vamos al parque pero en esta oportunidad continúo en el gimnasio colegio Santa Rosa el domingo 23 de 10 a 13 con muchas actividades como de costumbre huerteros ecopunto patio de desayuno emprendedores de vivero espacio espuma paseo de emprendedores alimenticios en venite al parque pasa compra algo y después ahí lo degustas en tu mesa en el almuerzo del domingo y además aprovechas muchas propuestas y actividades que siempre se desarrollan en venite al parque en el gimnasio colegio Santa Rosa hay propuestas de ajedrez este juego impresionante que invita a pensar la jugada y te sentís ahí como si estuvieras en un espacio de una biblioteca todos callados pensando analizando cuál va a ser la estrategia y este es el segundo encuentro de ajedrez para aficionados esto va a iniciar a las 2 de la tarde el domingo en Sociedad Española en San Martín 457 sumate las inscripciones con Francisco Robles al 3462 32 5370 todavía tenés tiempo de formar parte de este segundo torneo de ajedrez para aficionados que se va a estar desarrollando el domingo 2 de la tarde canciones disparatadas después de una semana también lo recomiendo también el sábado pasado muy bien canciones disparatadas entonces es un gran show podemos decir que un musical una comedia musical realmente es una gran puesta en escena que hacen desde la escuela municipal de teatro musical son artistas que forman parte actualmente incluso como profesores o docentes y aún más los directores André Oviedo Alfredo Diale actúan Victoria y Tomás Diale con la participación también de otros tres artistas que uno en este caso es la famosa naranja también aparece la tortuga Manuelita así que un buen una buena propuesta una buena producción para disfrutar bueno allí está entonces 15 y 30 el domingo ¿se renueve la próxima semana? vamos a llega hasta ¿hasta el domingo? sí la semana próxima sigue hasta el 30 más o menos que bueno entonces todavía está la posibilidad allí está el costo 2.000 pesos para poder acceder y disfrutar de este espectáculo bueno seguimos con un invitado especial en la ciudad de Venado Tuerto la idea de reconocer aquellos que son un orgullo venadense y siempre realmente nos representan tan bien y en este caso desde el relato desde el mundo periodístico deportivo hablamos de Pablo Giral que estará presente fuera él quien nos emocionó con el triunfo de la selección argentina en Qatar 2022 tiene mucho para explicar para compartir para motivar para motivar aquellos que quieren luchar por sus sueños nunca dejes de creer ese es el leima que ha elegido para esta charla él mismo fue quien dijo hagamos con un alimento no perecedero para donarlo para algún comedor de venado o tuerto entrada entonces un alimento no perecedero pasar por la tiendita retirar tu entrada y si no te vas directamente el día del evento que es el domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Municipal World Shock nuevamente Roberto Polo continuamos invitándonos a disfrutar del mundo de las luces del show de la magia que ahora lo tiene a él como protagonista en Espacio Runciman este 23 de julio ya nos deleitó después de salir de las elecciones de votar el domingo último y vuelve a repetirlo a pedido del público nueva función se estará desarrollando 21 y 30 horas en Espacio Runciman Roberto Polo Mauricio Sariaga Contreras te invitan a pasar una noche mágica Carauque también del día del amigo vamos a festejar el día del amigo con Martín Giovannioli y también todo el equipo con Joe Carauque y todo lo que invita a seguir festejando un día que es todos los días por eso hasta el domingo se sigue festejando el día de la mitad 23 de julio por la noche ingresos de las 21 y 30 te quedas hasta iniciado el próximo lunes la próxima semana y también vamos a seguir repasando aquellas cuestiones que tenés que tener en cuenta para ir agendando pero ya nos vamos al octavo mes de este 2023 precisamente los primeros días de agosto específicamente el 4 de agosto de este 2023 se estará desarrollando organizado por algunas instituciones de la ciudad de Venado Tuerto una charla para sensibilizar y concientizar sobre el cannabis su uso medicinal y también destacar cómo se ha ido avanzando en nuestra República Argentina ya que existen diferentes programas que permiten el acceso a aquellas personas pacientes a acceder a estas cuestiones así que sobre el cannabis y su aplicación medicinal vamos a escuchar en este caso al profesional Matías Tolosa que adelanta los detalles de esta jornada que será el 4 de agosto hoy voy a charlar con Matías Tolosa que es profesor de educación especial por lo que se viene traído de la fundación Petro Puentes esta jornada informativa que es abierta a la comunidad y que tiene que ver con la carácter medicinal a lo que se impone que se viene y está bueno como para que nos entendemos por donde viene la cosa Matías buen día buen día Santiago ¿cómo estás? en principio voy a hacerle la invitación para el 4 de agosto a partir de las 18 horas en el Teatro Ideal para que puedan hacer esta jornada que está organizada por AUPAC y por la cooperativa Plan Verde también junto de la fundación Teniendo Puentes tienen haciendo una militancia importante en relación a la educación que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis acceso información también sobre el tratamiento y cómo acceder principalmente a poder ser beneficiario o usuario del uso medicinal del cannabis como decías recién también ha habido un avance sustancial no solamente en Argentina sino en el mundo en relación al uso medicinal del cannabis lo que ha favorecido también el uso terapéutico Matías es como que se rompió un mito desde hace un tiempo aparte con este uso medicinal del cannabis en varios países ya se vende libremente incluso en Argentina afortunadamente se ha roto ese mito porque los beneficios que trae son impresionantes realmente hay muchos estudios y muchas inversiones en relación a esto así que es importante que puedan asistir también a esta jornada que va a durar aproximadamente hasta la primera hora donde van a haber distintos profesionales hablando en relación a la temática y con los colaboradores que harían así que nada hacerles exclusiva la invitación a profesionales médicos docentes a la comunidad que se puedan presentar este 4 de agosto y no te restan por nada ya en Argentina hay lugares de discusión como de fabricación nacional así que me parece que esto también es una cuestión que ya se impuso también en nuestro país eso es algo que también gran beneficio que tiene la Argentina al tener legislaciones de la implementación del REPROCAN por parte del Ministerio de Salud ha favorecido el acceso justamente regulado y seguro a los preparados y a todo lo que tiene que ver también con el uso vamos a otra de las actividades que se está desarrollando el viernes pero 28 de julio en la escuela Beniel y allí en la escuela número 1189 se está concretando esta posibilidad de vivir en el 50 aniversario del barrio Provincias Unidas un proyecto literario que está presentando el escritor Mauro Bertossi que ha diseñado también con el acompañamiento de fotos de historias memorables de todo lo que así se fue dando con el correr de los años en esta amplia trayectoria de este barrio vamos a conocer las características y la invitación a través de su persona muy bien muy bien con el escritor y historiador de ese moro por eso sí que va a hacer una nueva edición la publicación que tiene que ver con los orígenes del barrio Provincia Unida conocido popularmente como barrio Sibeli quería que me cuentes cuando va a hacer la presentación y que nos vamos a encontrar cuando tengamos el libre buen día ¿cuál es Santiago de Puerto Largo? Ese mismo el que andaba en el barrio Sibeli ¿el evento en sí? bueno ¿es el día de Chucho? o viernes o viernes escuela vamos a usar la escuela por dos motivos primero porque le quedamos muy a mano a la gente mayor para que quede corta distancia y lo otro es que el colegio fue un donativo de la empresa costora Sibeli Viviendas un donativo de calificación consumos material todo la inocución digamos hicieron la política del complejo habitacional requería que el guard tenga un lugar educativo ya en ese momento muy vanguardista desde la nación el colegio moderno con toda la arquitectura con un centro cívico que no funcionó no alcanzó a funcionar el resto de estado era algo moderno parece que la centralización todos los que vivían en el barrio de alguna manera querían ir al centro cívico que pongan digamos una tarjeta postal una derivación de lo que es la policía salas de la auxilio todo eso tuvo al principio algo pero no el tiempo el colegio después tomó esas dependencias y la hizo parte la transformó en aula la dirección toda esa parte adelante bueno la invitación es abierta a toda la comunidad ya se han repartido bastantes invitaciones a el barrio que han encontrado en la primera venta el libro han encontrado el libro hay bueno las instituciones que siempre están sencillas digamos a todos los lugares hay en la lectura etcétera y bueno personalidades que siempre están aportando a la cultura de venado ya 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 ahora entiendo que en el libro ahí un poco contás los orígenes del barrio como fue diagramado como fue la parte de la distribución porque hay un barrio de otro de otro primero está el barrio Ferroviario y después lo que es el concepto del barrio Provincia Unida que vea más o menos por ahí y algunas otras cosas que lo vamos a encontrar en el libro bueno si bien los barrios se construyeron en forma paralela vamos a buscar la chaca primero ese es el trazado original que tuvo en el momento dejaron regresar las chacas son 56 las chacas tienen aproximadamente 20 hectáreas y una de las más conocidas de la chacra 38 si venimos para este lado para la hora 33 la 41 es el barrio Provincia Unida compra esa peselote ya hace los donativos los primeros que transmitan todo eso en el barrio ferroviario a través de la cooperativa de viviendas unifero de la eternidad entonces le ofrecieron al ministerio ferroviario la posibilidad de generar con el barrio el acceso fue más lento fue más lenta la construcción de ese barrio por eso a pesar de que son casas más pequeñas sí son más pequeñas pero esas casas arrancaron con el concepto de la platea las primeras que se hicieron con platea entonces como muchas de las cosas que no la de la construcción llegaron a cargo de los beneficiarios el dinero no alcanzaba para hacer la propiedad se demoro un poco el ritmo mientras tanto voy a volar que las gestiones empiezan en el 66 en el 70 se firman ya los convenios mayores del complejo vivienda Sibeli y en dos años medio hacen Sibeli 404 casas más 87 del barrio son casi 500 más el colegio todo del 70 al 73 así que se termina digamos de ejecutar todo eso lo que nos da más o menos medio de las casas por día buen ritmo el sonito no el paradigma campeón 5 3 2 además el concepto en la muy bien vamos a la parte final de noticias en HD edición central porque esto tiene que acompañar para todo lo que estuvimos presentando hoy porque si no se va a dificultar un poquito más pero que no sea un impedimento de todas formas bajo un poquito si un poquito nada más 16 grados 4 décimas la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto viento en calma se está preparando el ingreso del viento del norte se acuerdan ayer que estuvimos hablando del fenómeno del hemisferio norte estas temperaturas que llegaron en el pico de 50 grados en algunos puntos de Europa según informaciones de la ONU también de aquellos especialistas del servicio de meteorológico nacional esto podría replicarse en Latinoamérica inclusive también abarcaría Argentina estas temperaturas elevadas estas temperaturas cálidas esta sequía extensa la falta de lluvia bueno podría también replicarse en nuestro país y esto como los precios claramente allí lo estamos viendo en la imagen el señor productor no bajan sino que según los especialistas dicen se va a sostener va a seguir en alza no esperemos una baja sino que va a ser aún más de lo que fue el último verano así que si no tiene todavía disponible una pile o la forma de contrarrestar los efectos del calor bueno hay que empezar a buscar ahora que estamos en pleno invierno mire el sábado mínima de 14 máxima de 24 viento del norte temperatura con muy baja amplitud térmica solamente 10 grados de amplitud térmica sigue diferencia sigue el calor sigue la temperatura elevada sigue esta humedad en alza sigue esta primavera casi contiente de verano 14 mínima máxima de 24 el domingo el domingo penúltimo domingo del mes ya ingresa nuevamente el viento del sur desciende de 14 a 8 la mínima desciende de 24 a 17 la temperatura máxima esto vuelve a replicarse ya con el abrigo ya en una mano para el lunes con una mínima de 7 máxima de 12 y sigue bajando para el resto de la semana últimos días de julio que se iría definitivamente con frío nuevamente nos va a invitar a abrigarnos y dejar de lado lo que mañana tendremos un poquito por debajo de toda esa ropa que tendremos que ponernos la remera que mañana usaremos bueno ya no la tendremos tan visible para el inicio de la próxima semana desde el domingo y ahora sí como siempre terminamos noticias en hd repasando la última información que tiene que ver como ya ven en pantalla la farmacia es de turno farmacia pesarelo ubicada en chile y cabral también está de turno situada en avenida casey y albear farmacia vanger farmacia magris en españa y colón y ahora sí ponemos punto final a esta edición de noticias en hd y también una semana más una semana más y ha sido un gusto compartirlo con vos serena con todos ustedes y el equipo el staff de noticias en hd el equipo de ver tv gracias a ustedes por acompañarnos por estar del otro lado allí lo deben haber escuchado a manu agradecer así que especialmente hoy a fede a manu que han estado en los controles y las demás cuestiones técnicas a él y prieto también le mandamos un saludo y la reencontraremos desde ya se viene un fin de semana con un montón de actividades también desde el ver tv la programación continúa todas las transmisiones del fútbol así que te seguimos informando a través de las distintas redes sociales y ahora llega orígenes y principios con eduardo marroquín que creo que nos va a invitar a saber a descubrir un poco más de quien nos permite descubrir y saber qué hay por arriba de nosotros qué lindo así que se van a quedar a descubrir de quién se trata maravilloso maravilloso está jugando el inter miami con el debut también de messi allí en miami 0 a 0 por el momento se espera que en el segundo tiempo haga su ingreso está en el banco en el messi esperando poder ingresar y mostrarles también que por qué está así por qué está presente esperemos que así sea y que tenga una buena temporada cuídense gracias a todos buenas noches una producción de multimedia es